Música Estamos aquí en Alcohiendas hoy con la compañera Belén Lebatino que es miembro de un sindicato de docentes allí en Argentina está aquí de paso en el Estado Español es activista por la educación pública en Argentina politóloga, luego dentro de la política está en administración ambiental especializada y nos va a venir a contar un poco cómo está la situación en Argentina porque aquí se habla mucho de Venezuela pero se habla poco de Argentina Bueno Belén, eres miembro de una universidad, allí eres profesora en la universidad de Cuyo que está en Mendoza, en el departamento de Mendoza está un poco lejos de Buenos Aires ¿Cómo es la situación social hoy en Argentina? ¿Cómo está socialmente Argentina? La situación social en Argentina no es una de las mejores o sea, realmente la Argentina se caracteriza por tener ciclos en los cuales estamos bien mejoramos y cada 15 años explota todo por el aire ustedes no sé si han tenido recuerdos de lo que era el corralito y el 2001 y cómo en realidad, o sea, durante una semana tuvimos 7 presidentes y desembocó en una crisis social muy grande donde en cual, en realidad, bueno, nosotros teníamos en ese momento del 1 a 1 que nuestros 2 pesos valían 1 dólar y la mayoría tenía cuentas de ahorro en dólares bueno, eso de un día para el otro se especificó nos dieron 1,40, Macer y demás o sea, se complicaron los ahorros ese proceso es un proceso de alguna forma que decantó de toda una década neoliberal en la cual se reformó el Estado y se achicó todo el accionar público con las graves consecuencias en el impacto social porque como nosotros vemos que la mano invisible del mercado en realidad es casi invisible y no se percibe pero sí se hace sentir en el bolsillo de los trabajadores con el gobierno de Macri en el 2015 empieza de alguna forma un movimiento muy parecido hacia la derecha una de las principales medidas fue de alguna manera acordar con el fondo volver a endeudar a nuestra Argentina en los cuales, por ejemplo, hay un bono a 100 años que lo pagarán yo todavía no tengo hijos pero si mis sobrinos y sus nietos en realidad seguirán pagando esta deuda contraída la inflación ya genera casi como 300% el dólar ha aumentado 245% el costo de la vida en realidad se ha incrementado de una manera casi nefasta los aumentos de los servicios públicos se rondan en el 400% o sea, en tres años yo recuerdo haber pagado una boleta de gas de 300 pesos ahora, mis vecinos porque yo en realidad, gracias a que soy docente universitaria y tengo certificado de pobre que ganó menos de 19.500 o sea, tengo tarifa social pero mis vecinos en el barrio no tienen tarifa social ellos han llegado a pagar una factura de 12.000 pesos o sea, cuando sus sueldos podrían llegar a ser básicamente dos sueldos de 20.000 pesos si es una familia o sea, pagar casi 12, entre 12 y 15 de factura de gas es un deterioro al bolsillo muy importante después las medidas en realidad que tienen que ver en definitiva con la calidad de vida o sea, no se ha incrementado sino al mismo tiempo se ha disminuido o sea, vemos que en realidad desde el punto de vista ambiental otra de las medidas que toma Macri es quitarle los subsidios a las empresas mineras en los cuales en realidad no los subsidios, perdón las regalías, los impuestos que tenían que pagar o sea, realmente se vuelve para atrás en los cuales hay como de alguna manera un alentar en definitiva a estas empresas a generar ganancias extraordinarias en algunas provincias en los cuales en definitiva subsisten de la minería y generan graves impactos ambientales o sea, vemos que usted puede googlear en realidad es Hachal como se ha disminuido su calidad de vida y los accidentes ambientales que han tenido en los cuales las empresas no han hecho ninguna de las remediaciones ambientales esto también genera depredaciones en algunas provincias Mendoza es una de las provincias que ha estado en contra de los capitales mineros por ejemplo, nosotros en el año 2007 se sanciona una ley que es la 7722 que prohíbe la inversión o sea, la actividad minera con ácido sulfúrico y otras sustancias que pueden ser pueden tener impactos negativos contra el ambiente y también le pide que si se deben haber algunas actividades mineras tienen que haber una evaluación de impacto ambiental ratificada por la legislatura el gobierno de Cornejo que es de alguna forma aliado de Cambiemos y de alguna forma de algún de Macri de Macri el gobierno de Macri quiere en realidad o sea, promocionar esas actividades y hay dos proyectos de modificación de esta legislación para favorecer estas inversiones comparados con los gobiernos de los Kirchner que también fueron polémicos con un trabajador de una trabajadora ¿el nivel de vida era mejor antes o es mejor ahora con el gobierno de Macri? Bueno, o sea indudablemente era mejor o sea, por lo menos en ese momento habían subsidios al gas a la luz tarifas sociales mucho más amplias una de las medidas principales fue dar los subsidios después en realidad la devaluación de la moneda y el aumento de la inflación va impactando en la calidad de vida de los trabajadores o sea, en realidad su salario real va depreciándose y cada vez puede comprar menos productos o sea, en eso bueno, yo trabajo con temáticas ambientales que una de las con las cuales yo investigo sobre políticas de residuos y he visto incrementada enormemente la cantidad de recicladores informales que hay que viven de los residuos en las barriadas del Gran Mendoza o sea, ¿por qué? porque antes estos recicladores podían vivir de changas o sea, eran albañiles o eran pintores entonces la clase media tenía un de alguna forma una parte de su salario para destinar a mejorar su vivienda ahora en realidad como la quita de los subsidios el aumento de los servicios públicos y el tema de la inflación la mayoría del porcentaje de su salario se destina a la subsistencia en los cuales entonces todas estas personas que vivienden trabajos informales o sea, mejorando la calidad de vida de las viviendas no tienen trabajo lo mismo pasa con las empleadas domésticas entonces, o sea a ver la clase media o la clase media alta o sea, podrá decir bueno, no podría ir de vacaciones pero en realidad la clase más baja en los cuales los salarios o sea, no tienen salario sino que en definitiva viven del trabajo informal o sea, se ven netamente perjudicados ¿por qué crees que por ejemplo aquí en España ya que conoces los dos países de España y Argentina se habla mucho de Venezuela bueno, en Venezuela están los titulares de medios de comunicación es el país de América Latina que más se habla por ejemplo no se habla tanto de Argentina puede ser porque el gobierno de Macri es parecido al del Partido Popular ideógicamente sí, hay un bloqueo mediático muy grande o sea, el grupo el grupo Clarín que es uno de los que de alguna forma financió o sustentó su campaña en contra del gobierno de Cristina de alguna manera o sea, suaviza muchas de estas de estas medidas impopulares y no se siente en el sentido de la prensa pero si bien también hay o sea, hay movimientos sociales y nuevas formas de medios de comunicación en los cuales esto se puede se puede advertir y en definitiva o sea, no estamos como hace 15 años donde solamente los medios estuvieron tradicionales lo que sí o sea, lo que sí veo en realidad es que como Argentina y en el caso de a ver por cuestiones académicas he viajado mucho a Buenos Aires se nota muchos venezolanos pero o sea en la Argentina o sea, en la calle Florida en realidad es como que hay mucha inmigración o sea no hay que demonizar a un gobierno y de alguna forma decir que la cuestión ideológica es lo más importante pero sí es cierto de que las inmigraciones se generan definitivo porque la gente no puede subsistir o sea, eso es así creo que en realidad el gobierno el gobierno el régimen de Venezuela no es para polimizar pero sí en definitiva también o sea las pedidas no son fáciles no es tomar y no es fácil gobernar y cambiar un sistema en los cuales los hilos generales son hilos capitalistas o sea en el cual no hay magia en la ciencia política o sea eso se impacta mucho y es un problema muy complejo por último el tema de ecología ¿cómo está el movimiento ecologista en tú que lo conoces también en la Argentina es un movimiento amplio activo a principios de la década del 2000 o sea en los cuales se vinieron las primeras inversiones de la minería fundamentalmente de la soja hubo como un resurgimiento de la ecología política y una fueron un actor de poder de veto muy importante o sea como yo les comentaba anteriormente o sea en la década del 2000 se sanciona la ley 7722 en la provincia en los cuales muchas otras provincias o sea por ejemplo Chubut bueno el movimiento de Esquel también que frena las inversiones mineras o sea por medio de un referéndum y demás o sea fueron de alguna forma minando este accionar de las mineras pero o sea hay como una contra o sea contra fuerza en los cuales o sea muchos de estos movimientos en realidad no es que han perdido legitimidad sino que en definitiva se relajaron en los neureles o sea de alguna manera pensaron que no se iba que ya las empresas no iban a insistir y de alguna forma no fueron generando acciones como para sostener este esta resistencia muchas peleas internas tienen en sí en los cuales tienen que de alguna forma reivindicar ese accionar como para volver a ser un referente de poder de veto o de contra cero pues nos ha tardado un poco de conocer Argentina muchas gracias por estar aquí en el despacho de Si Se Puede que también es tu casa y nada pues hoy hemos hermanado un poco más a Comendas con Argentina ese pueblo hermano que también nos llega a nosotros y esperemos que mejore la situación en Argentina aunque aquí se escuche poco de lo mal que está allí y se escuche a otros países y a Argentina no así que muchas gracias bebé bueno gracias a vos y ya 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 y ya y Gracias.